Libremente, sin protesto, todo porque nos convenga al país, a nuestro presidente legítimo y luchemos por México, sin protesto. Pues sin protesta y con una sacapela, con humbo de vila y en medio, sombrerazos, advertencias, medio amenazas, pero las cosas terminarán siendo como las diseñó esa tarde el 16 de junio Andrés Manuel López Obrador. En otras cosas, ¿quién va a ser alcalde en San Pedro Garza?